Música Lubián Cabanegas es una joven que encontró su independencia económica en las redes sociales. Su negocio en línea comenzó como una iniciativa de promover la cultura coreana en Nicaragua y ahora ha logrado un buen alcance entre los usuarios de redes sociales. Honey Mina es una tienda de productos asiáticos, pero ahorita nos estamos enfocando en lo que son los productos coreanos. Esa es la mayor parte de los productos que ofrecemos y este año estamos introduciendo lo que es productos japoneses. Entonces hacemos una variación entre japonés y coreano, pero el fuerte de nosotros son productos de belleza, cosméticos y cuidado de la piel coreano y también hacemos pedidos de CDs de música coreana. Impulsar el K-Beauty en el país no ha sido tan fácil, sobre todo porque es una nueva propuesta para la estética de la piel. Bueno, el K-Beauty, las primeras personas cuando nos buscan es más que todo para probar, por curiosidad y se van por lo más básico, pues iniciando por las tintas. Entonces sí ha tenido buena aceptación porque al inicio ellas, las personas, pues mujeres y varón, nos buscan por curiosidad porque tal vez su artista favorito de K-Pop usa o está promocionando X producto y lo quieren probar. Algunas limitantes para Lubianca han sido el tiempo y no tener un espacio físico aún. Sin embargo, asegura que las redes sociales son una buena opción para generar ingresos económicos. Las redes sociales son un puente que uno tiene para poder llevar un producto tal vez innovador, tal vez un producto que las personas no lo necesitan y es una ventaja para vos porque, por ejemplo, yo estudio, todavía estoy sacando una segunda carrera y apoyo a mi familia en el negocio y yo quería de alguna manera independizarme, poder invertir un capital no tan alto y empezar a ganar mi propio dinero. Entonces las redes sociales te permiten eso. Lo que inició como un experimento de negocio, ahora se ha convertido en la pasión de esta joven, quien desea impulsar la estética coreana entre los nicaragüenses. Elizabeth Reyes, VozTV. ¡Gracias!